Este jueves, miembros del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, junto a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, llevó a cabo una actividad de las que se agotará en el transcurso de este mes de abril, orientado a prevenir el abuso infantil. El CONANI como órgano rector junto a las instituciones que forman parte del sistema de protección, estamos aquí diciéndole a las personas que debemos educar en una crianza positiva, que debemos educar bajo una cultura de paz. En el marco de la actividad, se instó a los infantes a conocer sus derechos y deberes y denunciar los abusos. El derecho que tienen los niños a que sea denunciado el abuso que se comete en contra de los niños y niñas y adolescentes, y ustedes niños y adolescentes que están aquí, deben denunciar, así como se están vacunando en el día de hoy contra el abuso, también denunciar, no solamente los abusos de ustedes, sino los abusos de cualquier niño que ustedes tengan conocimiento de que ha sido abusado, denunciárselo al profesor, a sus padres, a cualquiera persona de su confianza, una persona mayor. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias!